Los repetidos encuentros y rompimientos de los protagonistas de la farándula a nivel mundial, sus actuaciones dentro de su círculo laboral y familiar, nos han dejado a la espera de grandes noticias. Divorcios, nuevos embarazos y demás hacen que el día a día en las redes esté cada vez más candente. La maternidad, por ejemplo, en figuras demasiado reconocidas, resalta el valor mismo de esta etapa en la vida normal de las mujeres. El mundo del espectáculo y el entretenimiento a diario se ve plagado de noticias y esto hace que cada día nuestra sed de información sea insaciable. Personas que, a pesar de estar rodeada de lujos y de otros estilos de vida casi inalcanzables para la mayoría de nosotros, ellos y ellas tienen situaciones tan simples y normales. Quedamos por sentado que estaban preparados para eso. Tal es el caso de la hija menor de Caitlyn y Kris Jenner y magnate del mundo de los cosméticos. Kylie Jenner se encontraría en sus primeros meses de embarazo, según comentarios hechos por su madre, donde expresaba un nuevo nieto está en el horno y pronto serán 19. La exitosa empresaria del mundo de los cosméticos y la belleza, Kylie Jenner, quien cuenta con más de 260 millones de seguidores, ha sostenido una relación con el cantante Travis Scott desde el año 2017, con quien ya tiene una hija, Stormi. Aunque se separaron en el año 2019 y con quien sigue manteniendo un excelente contacto para cuidar de su hija, sosteniendo una relación abierta donde cada cual podría conseguir pareja cuando quisiera. Pero al parecer hallaron la forma de regresar románticamente y al día de hoy se comenta que está en espera de su segundo bebé. En más de una ocasión, la menor de la familia había declarado su deseo por aumentar su número de hijos, argumentando que cada niño es un mundo diferente y que a diario aprende más y más para ser una excelente madre y formar personitas llenas de ganas de vivir y salir adelante, como lo ha demostrado ser ella misma, quien es un ejemplo vivo de progreso. Con estos detalles que ella misma los ha asegurado, Kylie nunca ha renunciado a la idea de ser madre de nuevo y darle un hermanito o hermanita a Stormi, que tanto la adoran en su casa y en su familia. Otras fuentes cercanas a la familia Jenner comentan que la relación siguió justamente donde la habían dejado, ya que ninguno de los dos ha conseguido otra pareja en todo este tiempo, dejando en evidencia que nunca se cerró la puerta de manera definitiva para una posible reconciliación y ahora se ve demostrado esto con la aparición de esta gran noticia que ha alegrado todo el círculo social y familiar que rodea a la familia. Como es bien sabido por muchos, la exitosa figura de Kylie se ha elaborado desde hace varios años. En 2018, la revista Forbes, que es la más respetada cuando en asunto de negocios y empresas se trata, publicó una foto de Kylie en su portada. En el año 2019, la nombró la multimillonaria hecha a sí misma más joven de la historia. El padre de las Kardashian, Robert, les dejó una fortuna de 100 millones de dólares al morir en 2003 a toda la familia. Pero esto no fue suficiente para la mente progresista de Kylie. Ella aparece en el reality show de su familia en el año 2007, junto a sus hermanas, quienes siempre han estado en el mundo de las redes, el espectáculo y la moda. Aunque Kylie no es hija natural de Robert Kardashian, sino de Bruce Jenner, esto no le impidió aprender de la manera de pensar de sus hermanas y antes superarlas, ya que su empresa de cosméticos está evaluada en más de mil millones de dólares. La menor del clan Kardashian-Jenner ha mantenido su figura pública bien en alto, tanto a nivel de negocios como a nivel personal y sobre todo familiar, permitiendo solo que se sepa lo necesario en torno a ella. Y no es para menos, ya que es un gran ejemplo en la forma en la que aprovechó su fuente, que era el maquillaje, hasta convertirlo en el gran negocio que es hoy, Kylie Cosméticos. Las redes sociales bien utilizadas pueden convertirse en una gran plataforma de negocios para impulsar cualquier producto y así lo tiene demostrado Kylie, quien desde que estaba en secundaria ya sabía que podía sacar provecho de todo eso. A los 17 años se practicó una cirugía de labios para agrandarlo y como es lógico, fue criticado por el público hasta tal punto de crearse el Kylie Jenner Challenge, en la que las personas succionaban un vaso vacío hasta que sus labios se hinchaban, simulando los resultados de la cirugía. El cantante Travis no ha dejado de demostrar su amor por su hija y por Kylie, pues en la edición número 72 de la entrega de los premios Parson Benefit, él comentó, Stormy te amo a ti, a mi esposa te amo. De todas formas, la manera de actuar de Kylie es igual de discreta que en su embarazo anterior, cuando esperaba a Stormy, y siempre habrá que esperar que ella misma se pronuncie o hasta que sea imposible no hablar del embarazo. ¿Y tú qué opinas? Déjanoslo saber en los comentarios.